Que de tu pródica mente todo es de un donación, que de tu mano y artista, de pintor primitivista, la belleza floreció, las estrellas y la luna, las rositas y las naturas, los barquitos navegando sobre el río Rumbo al mar, los inmensos capitales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos capitales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Todo bien. Creemos, arquitecto, ingeniero, artesano, arquitero, galvaní y alevador, que le da mi voz con su tono de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y de la boca. ¡No, sí! ¡No! 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 Yo creo que en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte reyusedor, con tu sacrificio inmenso, el que enraste al hombre nuevo para la liberación, vos estás resucitando en cada abrazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador, porque estás vivo en el rancho, en la fábrica y la escuela, creo en tu lucha sin tema, creo en tu resurrección. creo en tu resurrección, creo en tu resurrección, creo en tu resurrección, creo en vos, creo en vos, arquitecto, ingeniero, a la pasión, a la pasión, pero en el amor, a la pasión, a la pasión, a la pasión, a la pasión, creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor.